Que vida buena, que vida buena, que vida buena Que vida buena, que vida buena, que vida buena No es que no quiera, decirte lo que siento No es que no pueda, si te digo te miento Parece que no, pero si No te miré, pero te vi Ay, si pudieras ver lo que no demuestro Ay, si la vieras, la procesión va por dentro Ahora ya Me llevo el charro Me llevo la guitarra Me llevo la botella Pero no me llevo a ella Me llevo el charro Me llevo la guitarra Me llevo la botella Pero no me llevo a ella Parece que no Pero si No te miré No te miré, pero te vi Ay, si pudieras ver lo que no demuestro Ay, si la vieras, la procesión va por dentro Y en un año Y en un año Ay, si la vieras, la procesión va por dentro Ay, si la vieras, la procesión va por dentro Gracias por ver el video.